rumbo a la beatificación muy buenos días hermana leila muchísimas gracias por recibirnos aquí en el colegio la asunción somos televisión católica arquidiocesana y que quisiéramos saber sus impresiones acerca de esta noticia de la beatificación de monseñor romero pero antes antes de eso sabemos que usted conocía monseñor romero toda la orden de la de las hermanas de la asunción lo conocía y para iniciar quisiéramos que nos contara esa parte de la historia no en los vídeos vemos que las hermanas de la asunción siempre andaba muy cerca de monseñor romero entonces quisiéramos saber hermana cómo surge esa esa relación de monseñor romero con las hermanas de la asunción y en qué momento surge ese apoyo en todas sus obras pastorales ya muchas gracias mira yo quisiera decirte que nosotras como religiosas de la asunción siempre se nos ha inculcado un gran amor a la iglesia y siempre hemos trabajado en mucha comunión con nuestros pastores nosotros conocimos a monseñor romero desde que él era auxiliar aquí en la arquidiócesis también en los años yo vine aquí al país como en los años 70 él era director del periódico orientación y teníamos mucho contacto con él mucha colaboración con él cuando lo nombran arzobispo los religiosos y las religiosas deseamos sabíamos que el país estaba viviendo momentos muy difíciles y que la labor del arzobispo era una labor muy importante pero muy delicada entonces decidimos como apoyarlo acercarnos más a él y colaborar con él más de cerca ya como señor chávez y gonzález habíamos tenido una relación muy cercana yo participé en la primera en la última semana de pastoral organizada por monseñor chávez y que estaba ya presente monseñor romero y sentíamos que realmente la realidad del país y la realidad interna de la iglesia eran un eran momentos muy duros muy difíciles entonces desde los primeros comienzos del de su de su labor como pastor de esta arquidiócesis nosotros nos pusimos a su disposición y tuvimos una relación muy cercana con él hay algo que me llama mucho la atención hermana y es que usted me comentaba anteriormente que unos días antes de la muerte de monseñor romero usted usted estuvo con él cuénteme esa experiencia que pasó unos días antes sí fíjate que monseñor siempre venía a nuestra comunidad aquí a la comunidad allá en el barrio de la urde a la chacra siempre estaba era muy cercano con nosotros pero en unos días antes yo no recuerdo exactamente la fecha pero lo invitamos a cenar y vino y aquí en esta casa en este convento aquí estuvimos cenando con él yo yo quedé frente a frente en la mesa y platicamos de todo lo que ocurría en el país de sus de sus preocupaciones de su proyecto pastoral yo no no sé pero si lo sentíamos muy cercano era un padre era un hermano era un amigo y todas las hermanas le hacíamos sentirse en su casa él venía y descansaba quería tenía que tomar decisiones y a veces nos pedía un consejo como yo sé que se lo pedía mucha gente verdad no sólo a nosotras pero era un hombre sencillo humilde cercano amigo entonces tuvimos esa suerte pues yo creo que es una gracia extraordinaria que el señor nos regaló de tener esa cercanía con él y de que él aceptara también nuestra cercanía con él fue muy muy linda la experiencia si usted usted me comentaba también que había algo que usted admira de monseñor romero que es su humildad y su sencillez a la hora de hablar así con con las personas pero la hora de predicar ya tenía un carácter para decir lo que sentía exacto si yo es una de las cosas que más admiraba en él y que recuerdo con más con más agradecimiento monseñor romero fue un hombre de dios fue un hombre que tenía una enorme capacidad de escucha él escuchaba a dios en la oración tenía largas horas de oración antes de tomar una decisión al preparar sus homilías escuchaba a dios pero también escuchaba a la gente escuchaba al pueblo y era admirable ver las filas interminables de gente llegando al arzobispado a contarle sus penas a llorar con él y él no tenía prisa se entregaba daba su tiempo y daba su escucha y entonces sus homilías eran como el fruto de esa escucha escucha al pueblo y escucha a dios y así como el trato personal con él su actitud era sencilla humilde cercana cuando él estaba en la cátedra en catedral cuando pronunciaba su homilía enseñaba como dice el evangelio de san marcos hablando de jesús enseñaba con autoridad se le veía como transfigurado se veía que él no hablaba en nombre propio sino que él era como el instrumento de dios era el portavoz de dios y entonces hablaba con una gran claridad con una lucidez con era brillante y era era libre era valiente no tenía miedo perdía los miedos perdía todo y ese gesto que tenía esa palabra que convencía que tocaba los corazones verdad llegaba al pueblo y por eso la gente le aplaudía pero él seguía porque era como un torrente que le desbordaba era el espíritu de dios que hablaba en él pero ese discurso esa homilía era fruto de su oración y fruto de la escucha al pueblo eso era admirable en él un hombre de dios y un hombre del pueblo también verdad y un amor enorme a la iglesia porque siempre estaba haciendo alusión al magisterio de la iglesia en comunión profunda con el papa con su verdad entonces eso era de admirar realmente realmente era un hombre de oración de cerca dios que es lo que usted que estuvo muy cerca de él y que lo conoció que es lo que más recuerda de él y que puede decir ahora que jamás va a olvidar de él pues yo creo que eso su actitud sencilla cercana humilde y su espiritualidad era un hombre profundamente humano y profundamente espiritual como que había encarnado la actitud de jesús de nazaret entonces era era un hombre que que no hacía alarde de su categoría de arzobispo verdad no hacía alarde de de ser un hombre que tenía una autoridad no él estaba muy cercano era muy sencillo pero siempre tenía una palabra espiritual y siempre tenía una capacidad de escuchar a los demás eso a mí me impresionó y creo que nunca lo voy a olvidar sin duda alguna es por eso que ahora lo van a beatificar y hablando de eso cómo recibió usted la noticia no apenas hace unos días el 3 de febrero ya lo declararon mártir y pronto ya la beatificación cómo recibió esa noticia bueno pues mira yo recibí la noticia a las 7 de la mañana una gran amiga mía me llamó por teléfono y estaba eufórica estaba loca de alegría yo y la primera impresión que tuve fue por fin por fin lo que tanto deseamos y lo que ya sabíamos verdad inmediatamente conecté la yese buca porque yo iba en camino hacia la escuela de lourdes y vi que la noticia se confirmaba para mí esta beatificación ha sido como la palabra de dios que a través del papa francisco nos viene a confirmar la santidad y el martirio de monseñor nosotros ya lo sabíamos el pueblo ya lo había proclamado santo san romero de américa pero así como jesús al resucitar fue como confirmado para los yo mi gozo mi alegría yo sólo la comparo con la alegría y el gozo de los apóstoles cuando vieron a jesús resucitado ellos ya sabían que jesús era era jesús pero con la resurrección dios confirmaba que jesús era el hijo de dios que la labor de jesús que su palabra que su mensaje que su trabajo el proyecto de jesús era el proyecto de dios entonces el monseñor romero al decirnos el papa es un mártir estaba confirmándonos que la vida de monseñor romero era válida que la vida de monseñor romero no era la vida de un guerrillero de un político de un subversivo como habían dicho sino que era la vida de un creyente la vida de un hombre enamorado de jesús entregado a su proyecto entregado a su causa y nos estaban diciendo que la muerte de monseñor romero había sido una muerte como la de jesús jesús murió por lo que predicó por lo que vivió monseñor murió también por su manera de ser por su palabra por su mensaje por su trabajo entonces era como una alegría desbordante la que iba en mi corazón y yo no tenía más que contagiar eso yo empecé a contarle unos a otros a otros llamar por teléfono era era una alegría que desbordaba mi ser porque era ver confirmada la por parte de la iglesia y por parte de dios a través de su representante el papa que este que eran mentiras todas esas acusaciones que se decían de él y que su vida era realmente la de un hombre coherente un hombre creyente y coherente con su vocación bautismal y con su vocación de pastor así es cómo ve usted al pueblo salvadoreño ante esta noticia mira yo al pueblo que que me rodea al pueblo que conozco y siento que está feliz que es una alegría inmensa porque sienten confirmada pues su su intuición el pueblo viene dios habla a través del pueblo y el pueblo ya ya había canonizado a monseñor entonces como que yo siento que hay una gran alegría hay un gran entusiasmo yo estuve en la cripta este domingo pasado y la cripta estaba llena de bote en bote realmente un ambiente de alegría pero no de una alegría triunfalista no era de una alegría profunda como esa que acabo de decir como yo me imagino que así estaban los apóstoles después de la resurrección del señor entonces veo también estuve en la misa en el hospitalito el día viernes donde se celebró monseñor rosa chávez como el señor urioste el domingo a las 8 de la mañana en catedral donde se celebró el señor arzobispo como el señor rosa chávez y como el monseñor rosa en la calle y luego en la cripta o sea y por todas partes se siente esa ilusión esa alegría esa acción de gracia porque por fin es la verdad se ha abierto camino en el salvador como decíamos señor urioste sí sin duda una noticia que muchos estábamos esperando muchos católicos así es y cómo cree usted que la beatificación de monseñor romero puede ayudar a fortalecer más nuestra fe y nuestro compromiso y nuestro amor a la iglesia yo creo que reflexionando bien lo que significa una beatificación verdad porque no se trata de un acto triunfalista sino que se trata de que la iglesia nos dice miren este hombre es un modelo este hombre vale la pena imitarlo porque ha vivido lo que jesús vivió y nos propone un proyecto como el de jesús entonces un santo es una persona a quien debemos imitar y la labor que él comenzó la tenemos que continuar entonces yo creo que la beatificación no es para para quedarse nada más en los aplausos y en la alegría no es para revisar nuestras vidas también para cuestionarnos nuestra coherencia y para animarnos a continuar el proyecto que comenzó monseñor romero no está muerto él vive y él dijo yo si me matan resucitaré mi pueblo pero qué quiere decir eso quiere decir que el pueblo que cada uno de nosotros tenemos que continuar la labor que él inició él trabajó por la vida por la dignidad por la justicia por la paz entonces tenemos que seguir y en este momento en que nuestro país está siendo tan convulsionado por tantas violencia por tanta muerte pues yo creo que nosotros si somos realmente cristianos si realmente queremos ser coherentes con nuestra gracia bautismal con nuestra vocación bautismal tenemos que trabajar y luchar por esa causa que fue la de jesús y que fue la de monseñor romero debemos de tomar a monseñor romero como un ejemplo bueno muchísimas gracias hermana leila la verdad es que le agradecemos su tiempo por hablarnos de este gran hombre que es monseñor romero muchas gracias a ustedes también por invitarme y a todas las personas que están trabajando en estos momentos para que el mensaje de monseñor romero se expanda y se haga vida en nuestro país y en el mundo porque monseñor romero ya no nos pertenece al salvador es de la iglesia universal es del mundo verdad y yo sé que muchos países del mundo y américa latina sobre todo están con los ojos puestos en él entonces muchas gracias a ustedes los que están trabajando para que este mensaje pueda llegar a los demás muchísimas gracias hermana leila rumbo a la beatificación y